La buena cintura, la buena cintura, la buena cintura, así que me hago tiempo ¿Por qué, por qué lloras? La buena cintura, la buena cintura, la buena cintura La buena cintura, 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 la Si estás vivo, siempre me olvido, siempre me olvido, siempre me olvido. La familia vive, los cariños, 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 la familia vive, los cari No vale, no vale, y aquí en contra el piso de la ley No sé cómo vale, no sé cómo vale Y aquí en contra el piso de la ley No sé cómo vale, no sé cómo vale No sé cómo vale, no sé cómo vale Desde tu patrumba junto a mi padre Desde tu patrumba junto a mi padre Y no respuesto ni para ti Y no respuesto ni para ti No sé cómo vale ¡Vamos! 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 Pero yo sé cómo vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!